es Fisio Gabriel que nos cuenta todo, Liliana Venegas Pauro y también viene con el hashtag Fisio Gabriel, ese hashtag hay que compartirlo ya. Bienvenida mi estimada Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Desde qué distrito nos visitas? Vengo de San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, allá en mi distrito. Liliana, ¿qué tal si le vas diciendo a la gente redes sociales para ya compartir? Ya, tenemos en el Facebook, estamos como Fisio Gabriel, nos pueden contactar por ejemplo en el centro comercial de Plataforma 1, estamos en Avenida Los Héroes 188, San Juan de Miraflores, ¿no? Muy bien, ella prácticamente se encuentra a un costado frente a la estación Atocón o el tren para los que quieran ubicarse donde está Plataforma 1 y así arrancamos esta entrevista. Liliana, cuéntame un poco, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuánto tiempo ya hay en este tema de fisioterapia que no tan solo hay que accidentarse para necesitarlo? Lo necesitamos todos en diversos momentos. Claro, en el rubro de la carrera de fisioterapia tengo siete años ya de experiencia. Lo que es emprendimiento en esta área, recién he iniciado hace tres meses recién. Como usted dice, pues no hay que lesionarse para poder llegar a ese servicio, ¿no? Mayormente estamos en el boom del estrés, de que estamos sobrecargados de muchos problemas en casita, de repente en el trabajo, mucha exigencia. Entonces siempre requerimos que nuestro cuerpo sea relajado de alguna manera, ¿no? Previo a eso con siempre una evaluación antes de cualquier tipo de tratamiento. Lo que hacemos en esta empresa, lo que es Fisio Gabriel, es el servicio de terapia física combinado con lo que es el masaje. Un masaje terapéutico, ¿no? Ahora, deteniéndonos un poquito en lo que tú nos has hablado en un inicio, los jóvenes que también están en el colegio, en etapa de estudios, requieren también de este tratamiento. La acumulación de estrés está haciendo que mucha gente tenga diversas enfermedades, hasta se produzcan enfermedades basadas en el cáncer, por no tratarse, por no tener un masaje, y otras que han tenido lesiones que para ellos son imperceptibles, jugando fútbol, haciendo algún deporte, esas lesiones también les pasa a la factura si no se han tratado con un fisioterapeuta. Claro, toda molestia es a largo plazo. No lo vemos ahora, pero de pequeño vamos formando. Por ejemplo, en el colegio, como usted dice, ¿no? Vamos empezando una mala postura, de repente en la mochila cargamos bastante cuadernos. La postura que tomamos hasta para usar el celular, el computador. Exactamente. En la etapa escolar es la carga de mochila, una mala postura, podemos sentarnos en la sillita, nos sentamos de una manera errónea. En la oficina estamos con el celular de repente muy agachado, con la parte cervical, el cuello muy adelante. Entonces, tenemos diferentes posturas que debemos corregir, ¿no? Estamos a tiempo para poder llevar una buena calidad de vida, pues, ¿no? Calidad de vida, corrección de posturas, y hay otra cosa más. ¿Cuáles otras son las ventajas de pasar por la fisioterapia? Ay, ya. Pasar por fisioterapia es una evaluación integral desde el momento de la marcha. ¿Cómo ingresa al centro? Vemos, de repente tiene una marcha, de repente él no lo percibe, pero tiene una marcha incorrecta, ¿no? De repente se inclina a un lado, camina incorrectamente. Eso conlleva que la cadera se genere una contractura muscular a nivel de los glúteos, a nivel lumbar. Por eso que siempre hay que revisar desde el momento que ingresa al centro. Eso es. Ustedes ya con el tacto de la mano pueden determinar que puede haber un problema y también pueden mandar a un tratamiento. Exacto. O que se vean con el médico. Exacto. ¿Tenemos ahí un modelo? Sí. ¿Qué es lo que se va a hacer con él? Un modelo, por ejemplo, es un joven deportista que se dedica, por ejemplo, todo lo que es el tema de gimnasia. Él genera lo que es carga de peso, pero en esta vez ha generado mucha carga. A veces uno cree que para ir al gimnasio debemos cargar 20, 30 kilos para fortalecer pierna. ¿Y no es necesario eso? No es necesario. Hay que empezar siempre de menos a más. Digamos, una semana podemos trabajar con 10 kilos, ¿no? Después de otra semana empezamos con otros 10 kilos más, así sucesivamente. Pero hay gente que se esmira a veces en, no, yo quiero que me vean cargando un montón. ¿Es tan necesario demostrarle a lo demás que cargas un montón? ¿O el cuerpo puede reaccionar así sea durante un mes que cargas un peso promedio? Claro, entonces el abuso de sobrecarga genera que haya tensión en la parte lumbar. Por eso yo digo que hay que empezar de menos a más, poco a poco sucesivamente. En este caso un joven viene porque tiene problema lumbar. Lo que vamos a hacer, yo lo revisé desde que ingresó, tuvo una marcha así media rara, el hombro estaba inclinado hacia un lado. Acá vamos a trabajar, por ejemplo, que es la zona lumbar. La zona lumbar no solamente se trabaja esta zona nada más, nos generamos otros puntos de acá, por ejemplo, que es la pierna. Mira, tocamos acá, acá también tiene que referir dolor, mira. Está contracturado en las piernas. A veces no nos damos cuenta, pero acá en estos puntos son los básicos, mira. Ahí, en lo que es la parte de la pantorrilla, los gemelos. Y a veces hay un dolor que se genera en el talón, ¿no? Claro, eso va irradiado porque ya está tocando lo que es el nervio oceano. Claro. Claro, entonces no solamente focalizado, sino generamos una evolución general y de acuerdo a eso vamos trabajando. Por ejemplo, preguntamos si el joven está operado del corazón, si sufre alguna enfermedad y de acuerdo a eso voy trabajando con mis agentes físicos, como es la corriente analgésica, puedo aplicar el ultrasonido, es el TENSE. Es una corriente analgésica justo en los puntos de dolor. Ok. Entonces yo aplicaría ahí en esta zona, zona lumbar. Y aquí trabajaría con lo que es la compresa caliente para relajar las piernas. Ya. Y después ya trabajaría acá todo lo que es un masaje descontracturante. ¿Ese palo para qué es? Estas son las compresas. Esto se pone en un microondas y se pone este calor seco, ¿no? Bueno, ayuda a relajar el músculo, produce lo que es la vasodilatación. ¿Y eso de ahí para qué es? Este palito de acá se utiliza para poder descontracturar toda la zona de la espalda. Acá un barrido ascendente hacia arriba para poder soltar. ¿Y cuál sería la oferta para la gente que nos está viendo? Mira, tenemos la oferta de paquete de terapia física, cinco sesiones, te vale a 200 soles. Previa evaluación gratuita. Después tenemos el paquete de masaje terapéutico, el paquete de pareja que te vale 90 soles, ¿no? Ya. Cualquier cosa nos puede inscribir. 90 soles, 200 soles, pero para evitar enfermedades que a la larga, o sea, ahorita no te dicen nada, pero a la larga te pasa la factura. Y sobre todo cuando ya sobrepasan los 35 años, reciben y salen esos dolores que son insoportables y que ya son irremediables en algunos casos. Claro, así es. Entonces llegó el momento de decirte, emprende con pasión. Diles por qué te debes buscar y dónde te debes encontrar. Ya, nos pueden encontrar, estamos en el Centro Comercial Plataforma 1, Avenida de los Héroes, 188 San Juan de Miraflores. Nos pueden inscribir también por medio del WhatsApp, que es 930-140-373. Ok, ahí está, está con la oferta de Fisio Gabriel y el hashtag Fisio Gabriel. Ubíquenos, están al costado o en el mismo paradero del Trey Ato Congo. Bueno, nosotros vamos ya con esta oferta a una pausa comercial, porque este es el inicio y tenemos más propuestas para ti, de negocio o también para resolver algún problema y con los mejores precios. Porque estamos aquí, entre, entre, me doy. ¡Gracias! ¡Gracias!